bienvenidos a científico un canal donde aprenderás a investigar jugando bien a puertas de una competición nacional que se llama la feria escolar de ciencia y tecnología eureka pues vayamos a ver en qué consiste este concurso eureka viene a ser un concurso nacional de proyectos de indagación y soluciones tecnológicas del campo de la ciencia y tecnología es un concurso que organiza el consejo nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica con citec pues anualmente desde el año 1986 en forma conjunta con el ministerio de educación en donde para este año 2022 participarán estudiantes del nivel primario del quinto hasta el sexto grado y del nivel secundario del primero al quinto grado participarán todas las instituciones públicas y privadas del país guiado siempre por un docente asesor este concurso nacional eureka pues promueve el desarrollo de competencias capacidades científicas y tecnológicas y fomentar las vocaciones por la ciencia y la tecnología en los estudiantes y desde concitec pues está comprometido a innovar la enseñanza de las ciencias y a promover la investigación científica tecnológica en las instituciones educativas con el objetivo de desarrollar y lograr vocaciones para las carreras de ciencia y tecnología si tú quieres participar de este concurso pues suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones en la opción todas ya que estaremos dando mayores detalles para aquello es importante que en tu colegio pertenezcas a un club de ciencias o si no lo tienes pues con el profesor de ciencias o con un docente que te pueda apoyar pues organizes tu equipo para este concurso en los próximos vídeos estaremos trabajando los objetivos las etapas y las categorías de participación si quieres enterarte más pues suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones en la opción todas hasta otra oportunidad